Meloni, mirá, voy a hacer esto que me enseñaron, así, lo que esperar, 3 grados de sensación térmica. Ahí está, ahí está, el dedo nunca falla, Ale, el dedo nunca te va a fallar, Ale. Nunca falla, pero viste que en televisión yo siempre digo, poca prenda, así que el frío no importa, acá estamos informando, acá estamos trabajando, así que estamos... No, pero te veo con un... te veo con un saquito, Lito. Con un saquito, con un saquito bien patriótico, celeste, en este agosto, que ya nos aproximamos al 17 de agosto, un sol radiante, un día precioso. Qué hambre que me dé ese lugar, estás parada justo en la entrada de uno de los lugares preferidos. Sí, no me digas, sos visitante, querido Jerte, estoy escuchando, venga, acompáñenme entonces. Entonces, en el lugar, en esa casa, tienen lo que los italianos llaman un fogolar, que es muy distinto al hogar español. El fogolar es una suerte de hogar abierto, si lo podés visitarte, vas a entender. Yo te digo, si Germán te dice que vayas allá, no dudes, porque es como disparar al piso, no le barra nunca. Hay un fogolar hermoso, un restaurante espléndido. Mirá que erulle, lo dice nada más y nada menos que Germán Negro, nuestro periodista también ahí en el piso. Chilo, es verdad, acá en Macadam, esta casa que están viendo ustedes y le estamos mostrando este jardín, es bien pintoresco, ¿no? De las casas de la época, va a cumplir 100 años en breve, y acá Macadam se ha ido como reinventando, y vamos a ingresar, estamos con todo el equipo, porque va a estar... está Valentina, yo les quiero mostrar un poquito de lo que te dice Germán. Acá ya nos está... Sí, venga. ¿A quién entrás? A la derecha, el fogolar me está diciendo acá, hola, Valen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi amiga Valen se las presento, porque ya lo deés conocer, dice, yo acá vengo, disfruto. ¿A dónde está? Ah, mirá, acá el fogolar, mirá. ¡Ah, mirá! ¡Bravo! Querido Germán Negro en vivo y en directo, fíjate, acá dice... ¡Qué lindo eso! Lo lindo. Contame, Valen, para los que no vinieron, pero Germán ya es cliente de acá. Esa placa es un agradecimiento de la anterior dueña, a los dueños actuales. ¡Qué lindo! Y bueno, y el fogolar tiene su historia también. Antes solía ser lo que calefaccionaba el hogar, así que también tiene muchos años. No puede ver funcionar. Acá es más que todo... Acá es más que todo para venir, sentarse y disfrutar. Claro, sí, los días de frío, por ahí lo ponemos y es especial acá, alrededor del fogo. ¡Qué lindo! Yo me vengo, Ger, y me traigo un librito y me preparo a pasar el día y que los chicos jueguen. Escuchá, la comida típica que queremos mostrarle, porque acá ustedes se caracterizan por unos platos, no sabes, Chilo, los platos bien ricos, que digo yo, bien de nosotros, de los italianos, bueno, desde chorizos, pero en todas las formas y variedades. Sí, por ejemplo, los platos más típicos que tenemos acá en la zona, que vienen en remonta de los inmigrantes italianos, también, serían el frico, que es la tortilla de quesos, y también tiene papa, cebolla y batata, y después también tenemos lo que es la roñosa, la roñosa, que... Perdón, permíteme que aclare, Chilo, Germán, no agreguen nada, si está Ernestina ahí, no hablamos de ninguna suegra, hablamos de un plato, ¿puede ser? Les aclaro, bien. Bien, y la roñosa es un revuelto de chorizo, hay gente que lo hace con sálame, también mezclado con huevos, todo es un revuelto y sale espectacular. Tenemos un colega nosotros, Chelito, que desayuna este huevo con chorizo, Daniela Lacia, te suena, ¿no? Bueno, Piamonté, obviamente, de Sunchales y demás, este huevo con chorizo es su desayuno, o sea, hay que comer esto a las 6 de la mañana. Bueno, tiende la cosa para el desayuno, pero sí es muy rico. Bueno, Chilo, ¿has venido alguna vez a Cama Cana? ¿O Germán nunca te invitó? ...y me encantan y la verdad me está dando unas ganas bárbaras para ir. Te está tentando, escucha, mientras nosotros nos vamos a ir despidiendo, yo quisiera un café con leche, ¿puede ser? Sí, sí, escuchen, yo salí de Córdoba con todo el equipo, café con leche, otra de las, de la carta, otros aspectos de la carta muy lindos, es en este sentido, bueno, ahí van a escuchar, ¿no? La máquina de café, no sé si me reciben bien, pero tiene que ver con las meriendas y con los desayunos, en este sentido, que se caracteriza Macanán, y por eso mucha gente de Córdoba, turismo que viene, a lo mejor a Córdoba dice, ¿dónde vamos? Vamos a merendar allá, Colonia Carolla, ¿y a dónde se vienen? ¿A Macanán? Y preparan estas meriendas típicas también, que no les falta absolutamente nada. Ah, acá me están haciendo señas, ¡apa, apa, apa! Chicos, miren lo que es esto. Una roñosa, qué delicia. No, 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 venga mi amiga, venga mi amiga, ¿todo bien? Pero chicos, es muy temprano me parece. Hemos preparado acá. ¿Usted es la roñosa? Sí. Como le explicaba la Vale, un revuelto de pasta de chorizo con huevo. Bueno, escuchá, ¿podemos ir a la barra? Me alcanzás un, y esto es un buen tenedor, ¿no? Yo lo voy a hacer en honor a mi amigo Chelo y a mi amigo Germán. ¿Qué, vos sos de pedirte este plato? No, 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 he ido, he pedido ahí una buena tabla de fiambres y pastas. Canelones, lasañas. Ah, lasañas, no, no, lasañas. Lo que pasa es que, te voy a explicar, Ale, tenemos una grieta con esas, que yo voy siempre, pero ellos son friulanos y nosotros somos piamonteses. Bueno, pero los sabores vienen de Italia, se pueden compartir. Tal cual, tal cual. Piamontés comiendo comida friulana, por ejemplo. Ah, no, también eso. Ahí Asa, está demostrando eso. Piamontés comiendo comida friulana, acá te lo estoy traduciendo. Yo quiero probarlo también, sé que, contame un poco, ¿qué empezás primero? El chorizo se prepara, aparte, ¿cómo es? Tiene ya la pasta de chorizo, nosotros la tenemos envasada al vacío y luego se lo saltea, se lo cocina y después se agrega el huevo. No, alguien, alguien, por favor. Ah, bueno, regresaba de la mañana Moreno, una institución colega. Tal cual. Que te cuentes, chef recibida. ¿Te has recibido recién, recién llegado o ya hace rato que estás? Yo me egresé el año pasado y tengo mi colega acá, Pablo, que es el encargado. Y ahí ven. Y bueno, y sí. ¿Venís de Córdoba? No, yo soy de Jesús María. Bueno, acá, mirá, qué lindo. Esto también tiene que ver Chelito y Ger, ¿no? La gente de la zona. Acá y Asa no nos va a dejar nada. ¿Así se los digo? No, no, no. Por favor, vení para acá porque si no te va a quedar sin comida, Alexandra. Alexandra, yo te cubro, sigan comiendo entre ustedes. Miren esto, esto acá, en vivo y en directo. Alejandra, qué rico. Qué envidia. Bueno, Alejandra. Después salgo a correr, ¿no? Bueno, sí. Es exquisito. Me encanta, Ger, que conozcas tanto, te mandan saludos. Acá ya saben que sos cliente permanente. No se come y se habla en televisión. Por favor. La verdad que, ¿van a traer algo más? La tortilla me están sacando. No sé si tenemos tiempo para la tortilla. Son 9 y 36 para tortilla. 9 y 36. Pero está muy bien. La tortilla, si sale, sale. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les mando fotos, pero es precioso este lugar. Sí, es precioso. Chicos, Chilo, Ger, Ernest, sí. Además, lo bueno es que tiene una sala para niños al fondo. Claro. En esa casa tan hermosa, tiene una sala que podés dejar a tus niños ahí también. Muy bien. Vale, me está diciendo Ger que es fabulosa la sala para niños. Ah, sí. Es solo una de las esposas de los dueños. Las esposas de los dueños, al tratarse de gente con mucha familia, entienden lo que es venir a un restaurante y, bueno, que todos los integrantes se sientan cómodos. Claro, así que. Así que, por ahí, para que los papis puedan cenar tranquilos, se quedan tranquilos de que los niños están en la sala. Bien. ¿Algún desubicado hacia la mañana? Así lo digo, ¿no? Escuchen esto porque para algunos suena raro. ¿Pueden pedir chorizo a la mañana con huevo revuelto o es lo más común? No sería desubicada la palabra. Porque para el que no es común este desayuno, decen, ah, ¿cómo vas a comer chorizo a la mañana? Pero acá es un clásico para mí. No es lo importante, pero se puede hacer. Mirá esto, Chelo. Mirá esto, Chelito. ¿Qué tenemos acá? Sería un frico. Es un salteado de cebolla, papa, batata y dos variedades de queso, queso sardo y queso fresco. No, no, chicos, muero por esto. Estos desayunos son los que hacemos en casa, pero bueno, yo no le pongo chorizo, por ejemplo. Pero miren lo que es este queso. ¿Eso te lo sirven como desayuno? Sí. Algunos lo piden como por eso yo diría. Eso es lo que desayuna la gente de campo, la que trabaja en el campo o la que trabajaba en el campo o la que desayunaba hasta hace poco tiempo. Claro, Ger. La tarea del campo es de gastar mucha caloría. ¿No? Exacto. Pero fíjate vos esto, ¿no? Que algunos, se ha perdido un poco esto en la ciudad. Vos perdís esto en la ciudad y te dicen, ¿qué te pasó? Y en realidad acá, cuando uno viene, me dice, son los menos, pero mucha gente acostumbra a desayunar lo que es el chorizo con huevo revuelto, la tortilla. Acá tenemos al catador número uno. Ale, los yanquis comen panceta con huevo, está bien. Claro. Nosotros los gringos italianos comemos chorizo con huevo, está mal, ¿no? No, está mal. No, no. Comparto con vos, Ger. Yo lo estoy haciendo. Aparte, mirá, esta es la tortilla. No, no. Les puedo asegurar que tendría que volver a tomar la temperatura y creo que ya se fue a 15 grados. Esto es un exquisitez. Un exquisitez. Chelito, te invito a que venga, Ger, organicemos una salida y nos venimos todos a Colonia Carolla. Dale, buenísimo. No te agarramos. ¿Me parece? Me encanta. Un gran abrazo. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad. Beso enorme al equipo. Les llevo un poquito acá. Yo ya le quito el plato a Ayaza. Besos. Beso, beso grande. Beso.